Música 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 Bastantes melodías Un corrido, compañero, están pidiendo Algo del carretonero, compañero Por el cachas de oro, el tartanero Todos los gallegos, compañero Muchachos negros, compañero Otra conclusión, compañero Están pidiendo el carro negro, compañero El carretonero, compañero Les complacemos de una vez Y esto suena y dice ¡Sí! Carretonero, ochenta y nueve Recordarte yo quisiera Con tu carter, arroz en fondo Y tus llantas de carrera Ahí escondías el polvo Para que nadie supiera El hombre que era su dueño Aguilar, su sobrenombre Contrera, su apelativo Era un poquito más que hombre Y en las calles de su escuadra Traía encontrado su nombre Cruzaste mil carreres Y caminos vecinales Y en las noches se miraban Que brillaban tus parales Traías con la levo al pecho A todos los federales Pasaron, la levo al pecho Yo, creo, quiero Zambulco, me digo Zambulco, no se me gusta En las calles de su escuadra Un tía Sordas nació José Enrique se llamaba Él pasaba por Reynosa, por donde se le antojaba Y en todita la frontera, y una mosca derrumbaba Y en todita la federal, de la guía, la teñequena Y en el negro ochenta y nueve, de doble yugo y cruzata Los hizo sudar la gorda, en tierras de Bolípeca Por ahí cuentan que el destino, les hizo nada Corriendo en la carretera, en una curva entrada Del carro negro en la andina, nunca más se supo nada En un carretón viejito Donde venía por fin Trae un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino Y en una casa muy rica, te la sienta en la rosita Por ti no toco la fuerza